Dios es quien abre y cierra puertas. Yo hoy te pregunto, ¿por qué sigues insistiendo en esa puerta? Desiste. Si no funciona y cada vez que lo intentas fracasas, entonces, hoy te digo, Dios tiene algo mejor esperando para ti. Así, confía en su providencia. No insistas más en algo que a la larga te causará dolor y frustración. Aprende a esperar en Dios y su buena y perfecta voluntad para tu vida. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas y que te conviene. Cuando esa puerta se abra, te aseguro que será de victoria. Hoy nos dice en su palabra en Apocalipsis 3.8 Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Que Dios te bendiga inmensamente y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. Recuerda que Dios es bueno. Dios es grande.